¡Aplausos! ¡Aquí vienen Rafa, Teabel y Beyes y Diego Pérez Platero! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Vamos a la polémica! ¡Vamos a la polémica! ¡Venga! 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 No es blanco, no es violencia, las mujeres no están con paciencia y tú y yo conmigo. Las chicas y los chicos valen todo por igual, si no piensan lo mismo te lo voy a desprestar. Si buscan maricera, no conté conmigo, no eso. Si te acercas para ser amigos, hoy he convertido en el que se matiza, ni racista o egoísta, o aquello que termine en instalar igualdad. Vamos a potenciar, de repente es lo que son técnicas de vida. Y que se acabe esto, quedarnos juntos, si quieres, lo repito de nuevo, a por la libertad, yo no quiero que llore nadie en un día más. Y que se acabe esto, quedarnos juntos, si quieres, lo repito de nuevo, a por la libertad, yo no quiero que llore nadie en un día más. Es que no quiero ni una niña más, ni una niña más. Yo no quiero que llore nadie en un día más, ni una niña más. Yo no quiero que llore nadie en un día más, ni una niña más. Yo confío en ti, a todos juntos y nos van a ir. Vete ya, inmediatamente vas a abrir, ¿por qué la lucha no acaba aquí? Los dos que retienen a su loco más duro, es que hay contigo, seas solo una amiga, que me parta de cerrado, toma igualdad, pero si vale por tenerla por tu mar. Amigos, alegría, no las noves, mantén el fuerte de la cabeza hasta los pies. Quiero, vamos a cambiar el mundo juntos, lo importante es que no te vengas y punto. Amigos, alegría, no las noves, mantén el fuerte de nuevo, a por la libertad, yo no quiero que llore nadie en un día más. Amigos, alegría, no las noves, mantén el fuerte de nuevo, a por la libertad, yo no quiero que llore nadie en un día más. Es que no quiero ni una niña más, ni una niña más. Necesito que tengas a la casa que me digas, que me apoyas, porque yo en ti confío. Yo confío en ti, a todos juntos y nos van a oír. Vete ya, inmediatamente vas a abrir, ¿por qué la lucha no acaba aquí?